Los restos llegaron esta madrugada y fueron recibidos por sus familiares, por fanáticos de fútbol y también por representantes del gobierno de Rafael Correa. Ya está preparada una capilla ardiente en un coliseo en la capital, en la ciudad de Quito, que estará abierta al público durante todo el día de hoy. El pueblo podrá despedirse de este jugador. También el presidente Rafael Correa canceló un gabinete itinerante que estaba previsto para hoy. Lo hizo para asistir.